muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a traer el juego completo finding the soul lore es de astia de is asia soft muchísimas gracias por facilitarme el código ya traje unos primeros pasos impresiones y una guía un poco sin hacerla completa pero al ser una hora y he tenido un poco de tiempo pues aquí os voy a dejar el camino completo que se hace en una hora y es un juego totalmente starqueable se puede conseguir en play 4 y en play 5 dos platinos diferentes en una hora cada uno así que os dejo por aquí el camino espero que os guste y si os gusta darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y ahora disfruta del vídeo ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.